Está de espaldas, hay que ver cómo está Ah, entonces está difícil, si está de espaldas Está de espaldas, penal, penal, penal para Plaza Colonia Penal para Plaza Colonia A instancias del VAR es penal para Plaza Colonia El golpe de cabeza, como si fuese, como si fuese Premonitorio Yo les decía que una de las herramientas principales Que tiene Plaza Colonia es el juego aéreo Y realmente, vaya, si de cabeza puede sacar ventaja Sí, claro, acá no es que lo sacó con el cabezazo Sino con la mano de Cajelmacher La mano la vimos, eh Lo que no estábamos en condiciones de establecer Bueno, de qué manera se iba a interpretar Y por cómo había sucedido Cómo había aparecido la mano sobre la pelota El centro viene después de una infracción que comete Trindade Sobre Nicolás Dible, que es el jugador más picante Que tiene el partido hasta ahora Y bueno, el respaso de la jugada La utilización de la tecnología Que está entregando es La posibilidad de que Plaza Colonia Se ponga en ventaja en el partido Minuto 30 Mano de Cajelmacher Posibilidad para Plaza para abrir el partido Claro, cuando habían parejado realmente el partido En Plaza Colonia Porque había tenido alguna aproximación Peñarón en el arranque del partido Luego definitivamente cambió Definitivamente cambió Le va a pegar Renzo López Que agarra la pelota Tuvo la instancia, el número 29 De separarse de cualquier tipo de conversación De discusión Este es un momento clave del partido Este es un momento realmente clave del partido Donde tiene Renzo López la posibilidad de pasar a ganar En una definición donde Plaza Colonia Tiene la necesidad de ganar Para luego ir a dos finales más Peñarón sigue protestando Barra el segundo asistente Acá no es el de Pedro Sucre Es el segundo asistente Es el Bar Sí Sabes que hay como doble mano, ¿no? Hay mano en dos instancias Una a la izquierda y otra a la derecha Te caja el macho Ah, mirá que detalle Con razón entonces Jugaba al voleibol con la pelota en el área Si es la segunda mano Es como dicen ustedes Está de espaldas al arco Me parece que no era Pero le pega dos veces por la mano O le rebota, mejor dicho, ¿no? Bueno Acá se va a venir el penal para Plaza Colonia Treinta y dos minutos y medio El gran abrazo para mi amigo Leo Heda De Continental Que nos está escuchando desde Buenos Aires Hacia él En esta final del fútbol uruguayo Sí, Eduardo Toda la estrategia esta que está montando Peñarón Es para que le complique el remate a Renzo López Claro Todo esto, todo esto Yo te diría que No le voy a poner la palabra circo Pero es ruido, ruido y ruido Para que el penal no se ejecute Y que haya nervios para el ejecutante Acá se va a venir el penal Renzo ha tratado de separarse De todo tipo de discusión Sí agarró la pelota Y... Se fue El penal fue a los treinta Vamos treinta y tres y con diez En el arco de la tribuna colombes Es todo, ¿eh? Toda la tribuna colombes Colombes está de pie Se va a venir el penal de Renzo López El VAR El VAR es el que le dijo Que no Mejor dicho que sí Para que Plaza Colonia tenga esta oportunidad de penal Alcantan los hinchas de Perigalol Ese puñado de pata blanca Con su esperanza Verde esperanza Para que convierta Renzo López Que tiene dos o trece Cuatro pasos Nada más Separado de la pelota Volcado Para pegarle de pie a la derecha Daniel Fedorosuk habla Con Kevin Lampson Que no se coloca sobre la línea Yo no sé qué pasa Yo no sé qué pasa Ahí Fedorosuk le dice A Dabson Colócate sobre la línea Por favor Insisto Le va a dar la orden Fedorosuk Es penal Para Plaza Colonia Le va a pegar Renzo López Y los hinchas De Colonia Con su barra De esperanza Esperando Frazos en jarra De la orden El árbitro Viene Renzo ¡Gol! 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 De Renzo Renzo López Para dictar El primer gol De la noche Plaza Colonia Pasa a ganar Sobre Peñarón Un gol con 3-0 Verde esperanza De Colonia Para tener los finales Y sonigar Y meterse En la Libertadores De América Que lo van a poner nervioso A Renzo López Lo querían enloquecer Todos los jugadores Peñarón Hasta los hinchas Aurinegros Que no paraban de saltar Le reampió el arco Sacó un bombazo infernal Para poner el partido En ventaja Para Plaza Colonia Que estaba jugando Con inteligencia Con autoridad Estaba compitiendo Como se compite En una final Y ejerciendo Realmente Una muy buena presión Gol, gol Y pico De Plaza Colonia Para abarcar presencia Claramente En el partido Le rompió el arco Renzo a Dawson Es el quinto De Renzo López En el torneo Vamos que vamos En Fútbol País Apareciendo Cajelmacher Otra vez en el fondo Para Peñarol No llega sobre el arco De Santiago Viene jugando Para Llobar González Que de primera Viene para Pablo Cepelín En zapatitos verdes Otro vez para Llobar González Juegan para Canovio Canovio para Gio Lo ve otra vez Cepelín y marca Camargo Viene Gio González Viene para Canovio Resta Nicolás Olivera por Rosagre Para Renzo López Debe saltar y ganar Paco Rodríguez Para Peñarol De punta para Riva Cajelmacher Queda para Torres En el círculo central Para Walter Gargano Con cabeza levantada Viene la pelota de Gargano Para Álvarez Martínez Buen toque Aparece Torres Tiene el empate El empate El empate El empate El empate De Peñarol Facundo Torres Que pase de Gargano Jugando de pío Que el canario Y el cuervo Abrió sus alas Para pegarle Por debajo Fuerte Bolomel Y lo pudo Lo acaba de empatar Peñarol Facundo Que construye Una torre Para empatar El partido Y quiere ser campeón Pero que quiere que te diga El mota brillante Metió una pelota Entre los dos Zagueros De Plaza Colonia No la pudo ir a buscar Ninguno de los dos La fue a buscar bien El canario Y no solo la fue a buscar bien Sino que interpretó La forma en la que podía Darle continuidad A esa jugada Porque su toque Lo que hizo Es aprovechar Un espacio gigantesco Que había En el fondo de Plaza Gigantesco Pase de primera Y Torres Y bueno La zurda de Facundo Hace magia Y le empate al partido Golazo de Peñarol Que grande el mota Que pelota Metió el mota Es el sexto de Torres En el torneo Vamos que vamos El Fútbol País El tiempo que no pudo aprovechar Juan Cruz Masia Porque la pelota No la consigue abrir Para poder perfilarse Para rematar Bueno Le dio posibilidad De sacar el macho De llegar al momento justo Para evitar el remate Era olor a gol Viene el tiro Viene el tiro de Quina Se cierra el cabezazo Está sacando ahí Giovanni González Queda por parte de Sur Un centro más Viene sobre el área El cabezazo Está habilitado Pelota hacia adentro Ya está Afuera 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 Va a pitar Daniel Fedor Al final del partido Nos vamos a ir A los penales Va a sacar Ahora Dabson Desde el arco Viene en el minuto 14 con 35 Le va a pegar Hacia adelante Cajelmacher Pelotazo largo Para que vaya a buscar Gaitán Golpe de cabeza de Gaitán Queda para Lionel Ha jugado mejor Plaza Colonia En el alargue 15 minutos Se va a terminar Va a quedarle para Lionel Lionel que juega Para Leandro Sur Se pierde afuera Es lateral Para Plaza Colonia Que termina atacando El partido Se desdibujó Penigarol En el alargue Los cambios de la Riera Inentendibles Final 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 En el partido Hay penales En el estadio centenario Hay penales En el estadio centenario Permítanme decirles Inentendibles Lo que ha pasado En el Alargue Por parte de los cambios Plaza Colonia Termina jugando Hasta mejor Sobre todo En el segundo tiempo Del alargue Uno a uno Peñarol Vuelve A tener El principal inconveniente Que tuvo En el cierre Del clausura Era mejor Que sus rivales Pero no lo cerraba No lo cerraba Nunca Y acá Con alargue Incluido El alargue Sobre todo No fue más que Plaza No, al revés Yo te diría De la forma En la que Se ejecuta El desenlace De este alargue Fue más Plaza La jugada más peligrosa La hizo Plaza Con una combinación Entre Sur Y Juan Cruz Masia La única jugada De Piñarol Fue el remate De Busquets Si Lo marcamos En el momento Que se hicieron Las modificaciones Inentendibles La decisión De la arriera De los jugadores Que se sacó Y los quienes Entraron La Quintana Está en el banco Suplente ¿Verdad Pirri? La Quintana Está en el banco Suplente Si vas a sacar A Torres Que entre la Quintana No que entre Gaitán No la tocó No tocó La pelota Gaitán No, no Me corrijo La única que tocó Propisión contra Golpe Plaza Colonia Porque pasó mal La pelota Salvo que le pegue En forma fabulosa Ahora en el penal Y le dé la razón A la arriera Mirá Este lo definió bien La colgó en el ángulo Bueno, es inentendible Lo que hizo el entrenador De Peñaruel Le dio Más tranquilidad A Plaza Que pasó a dominar Las acciones Porque los cambios Que hizo Espinel Fueron positivos Sacó gente Que estaba cansada Que había hecho Buen trabajo Y puso gente Que cumplía con la misma función Que los titulares Y por eso Plaza Bueno, perfiló mejor El cotejo Terminó perfilando Lo mejor El remate De 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 Y ahora Supongo que Plaza Confía En Mele Peñaruel necesita Que Dawson Se convierta En un atajador De penales Que no ha ocurrido Hasta ahora Mele sí Mele le ha dado Resultado A Plaza A la hora De De contener Los remates Del punto penal Bueno Este Y lo Y lo otro Que hemos marcado A lo largo De 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 Por más Que Peñaruel Tuvo Pasajes Del Encuentro Donde Demostró Mejor Calidad Técnica En el manejo De la pelota No fueron Muchos minutos El desarrollo De la contienda Demostró Paridad Porque Plaza Peleó Bien Con sus armas Con su libreto Con sus argumentos Futbolísticos Jugó una final Como hay que jugar Una final Y le complicó El partido A Peñaruel Y ahora Veremos Que es lo que termina sucediendo Desde el punto penal El que ejecute mejor Se va a llevar Esta Definición Cruzan los dedos En Nacional Porque si gana Plaza Colonia Se queda afuera La fase grupo De la Copa Libertadores Y si gana Plaza Colonia Esta instancia Y fuerza Dos finales más Si vuelven a jugar Los partidos así No hay garantía De que Peñaruel Le pase por arriba Plaza Colonia No hay garantía No Te dije hace un ratito En igualdad de condición Claro Y además te dije hace un ratito Ya van varios partidos Donde Peñaruel Peñaruel no logra el triunfo El único que lo logró Frente a Sudamérica Con un equipo que estaba Regalado Sudamérica Se quedó con tres hombres Para marcar En el fondo Los otros elencos Lo frenaron a Peñaruel Y Plaza lo vuelve a frenar Acá Acá se va a venir La defensa de la Copa Libertadores La última rengra De Plaza Colonia Peñaruel todavía Sigue reunido Yo insisto Miro hacia las tribunas Eduard Y ese clima festivo Con el paso De los minutos Se ha ido Se ha ido Peñaruel puede ser campeón Pro Penales Claro que sí Pero el hincha Que vino hoy Colmó el Estadio Centenario Vino con otra expectativa Vino con otra sensación Venía realmente A ver otro partido Pero Peñaruel vuelve a pecar De lo que venimos diciendo No termina de liquidar Los partidos No termina de liquidar Y a medida que pasaban Realmente los minutos Se iba apagando Como una velita Plaza Colonia Termina mejor En la larga Plaza Colonia Termina siendo Mejor Un segundo tiempo Por ejemplo De la larga No sé qué va a pasar Con Plaza Yo no sé Si va a pasar Una etapa final El próximo fin de semana Yo no sé Si Peñaruel va a ser campeón Pero lo logrado Por el conjunto Del oeste del país Lo logrado por Espinel Ha sido para aplaudir Para destacar Para subrayar Con mucho menos Que este Peñaruel Con mucho menos Que este Peñaruel Se va Está realizando El sorteo Damson con Cebolla Rodríguez Que curioso Que curioso Damson con Giovanni Con el Cebolla Rodríguez Dándose el sorteo Y el Cebolla Va a patear Si no es el primero Es el último Y va a patear Seguro Amsterdam o Columbus Amsterdam o Columbus Para la definición Por los penales Son las once De la noche Con quince minutos El fútbol Del martes Con Un partido Que empezó A las ocho y media Tuvimos a largo Y ahora tenemos penales Impensados Para muchos Impensados Para muchos Acá Se va a venir El comienzo De la definición Para los penales Se va a dar Sobre la Columbus Se va a dar Sobre la Columbus Va a ver Quien comienza Pateando Si Peñaruel O Plaza Colonia Por lo general Que se da Que es mejor Empezar pateando O no Yo que se Para mi eso Viste que muchos dicen Que Este El que empieza pateando Tiene Mejor chance Yo que se Eso es relativo Es relativo Es como En el fútbol Hay muchas cosas Que se inmortalizan Como que son Conceptos Básicos Y que no son reales O sea El dos a cero Un resultado peligroso Yo prefiero estar Ganándote dos a cero Claro Y después Bueno Se va a venir El arranque De la definición Pro Penales Va a comenzar Pateando Plaza Colonia Juan Cruz Masia Va a comenzar Pateando El equipo De Eduardo Pinel Kevin Dabson Comenzará Atacando Sobre la tribuna Columbus Dabson Para convertirse En el héroe Y para cerrar Esas bocas Y esos Rumores Desde que no tapa Penales Y Santiago Mele Que empieza a hacer Su arengas Y a los hinchas De Plaza Colonia Mele sabe De la importancia De esta definición Por penales Se va a venir El comienzo De la definición En el arco Kevin Dabson Juan Cruz Masia Es el primer Jugador De Plaza Colonia Para comenzar Esta definición Por penales Arco de la tribuna Columbus Penales Que le pueden dar 3 millones de dólares A Plaza Colonia En la definición Del campeonato uruguayo Más Juan Cruz Masia En el arco Dabson ¡Juan Cruz! Bolo Dabson Juan Cruz Masia Comienza Ganando Plaza Colonia 1-0 Que bien rematado Entra pegadito La red Del espalio izquierdo Del arquero Kevin Dabson Vuela bien Dabson Mirá que eligió bien El espalio Y además Vuela bien No, era imposible Que llegara Le va a pegar El canario Álvarez Martínez En el arco Santiago Mele Mele Que quiere hablar Con Álvarez Martínez Y Pedro Suque Se le pone por delante Ahí Kevin Dabson Habla también Con Mele Le dice Anda para el arco El canario Álvarez Martínez El canario Que solamente Patió un penal Recuerdo Y fue en un clásico En el gol De la Huelpan Le va a pegar El canario Álvarez Martínez En el arco Mele Pequeños saltos De Santiago Mele Le va a pegar Álvarez Martínez 1 a 0 Gana Plaza Coloria Convertió Juan Gros Masia Pedro Suque le dice A Mele No te muevas más Quedate quieto Y salta en el lugar Mele La orden de Pedro Suque Le va a pegar El canario Álvarez Martínez Mal canario Mele en el arco El canario Gol Gol Le tiró Un misil Le va a pegar Plaza Coloria Por parte de Ruiz Díaz Le va a pegar Ruiz Díaz El segundo Para Plaza Coloria Atento Con Dabson Pasos Hacia los costados Viene Ruiz Díaz Viene el remate Gol Qué bien que partió Qué bien que abrió el pie Dabson a un lado Pasa para Plaza Coloria 2 a 1 Eligió el mismo lugar Que eligió Este Juan Cruz Masia Ahora Dabson Cambió Buscó por la otra El otro palo Que no terminó quedándose Sin nada Bien rematado Los dos penales Los tres penales Hasta ahora Muy bien ejecutado Le va a pegar También Musto La orden para el argentino Es el turno Para que se venga También Musto El número 5 De Santa Fe Mele para ser el héroe Y para Tener Realmente Todas las miradas De la noche Le va a pegar A Musto En el arco Mele Va Mele Viene el remate De Musto De pierna derecha Brazos En la cintura Va a venirse Por parte de Musto Viene caminando Musto Mele 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 Pide que se adelantó Mele Dabson Que mal Que pateó Musto Fue caminando Eduard Hacia donde estaba Mele Gana Plaza Penal Plaza Colonia Se va a venir El remate Atentos Viene el remate Gol Húmeres Gol De Plaza Colonia De Plaza Colonia Húmeres 3 a 1 Plaza Colonia Empieza a perfilarse Para una definición De dos partidos Guerrera por parte de Canovio Gol Gol Pedido Gol Gol De Agustín Canovio 3 a 2 El cuarto penal Para Plaza Para Plaza Va Calliros Se patean así Los penales Fabián Cruzado Arriba Fuerte Colocado muy bien Por Agustín Canovio Muy buen remate De Canovio Se va a venir El remate Atentos Se va a venir El remate De Ivo Calliros Por el cuarto penal Por el cuarto penal Ivo Calliros 3 a 2 Está el partido En el arco Kevin Dabson Le va a pegar Calliros Casi sin distancia No toma distancia Va Calliros Calliros Por encima del travesario Por encima del travesario El remate De Ivo Calliros Por encima del travesario El remate De Ivo Calliros Poca distancia Va Ventancur Para empatar la serie Si que mal Entró la pelota Es verdad Poca distancia Parecía que iba a tomar La decisión De colocar un remate Entró muy fuerte Y de abajo Se fue bien alto Le arpó bastante Al arco Ivo Calliros Un jugador Que tiene un compromiso Muy grande Con la camiseta Y bueno Cosas del destino Cosas del destino Se viene Ruben Ventancur Es penal Para Peñarol Es el cuarto Para empatarlo Peñarol Por parte de Ruben Ventancur 3 a 2 Para poner el 3-3 Viene Ventancur En el arco Mele Viene Ventancur En el arco Mele Ventancur El rey Viene Ventancur Por encima Del travesario Ahora el remate Será de Leonel Sousa Canta ahora Así todo El estadio Centenario Saben Que está muy cerca Peñarol Le va a pegar Sousa Como da Una, dos Tres veces La pelota En el arco Dabson Se convertirá Dabson En el héroe Se pone muy recto Viene Sousa Viene el brasileño En el arco Dabson Viene Vione De Plaza Colonia Le va a pegar Wallace Simarra Wallace Gana Plaza Y tendremos Dos partidos Más Para saber Quien es el campeón Del campeonato Uruguayo De responsabilidad Para este Tribe Bueno Acá puede estar La explicación De por qué Lo puso Por la tranquilidad Que puede tener Y la técnica Para ejecutar Un penal Pero si Le acaban De meter Una mochila De 100 kilos Acá le va a pegar Agustín Álvarez Wallace En el arco Santiago Mele Puede ser El último De los penales Zitapa Mele Se va a venir El remate Se viene Por parte de Wallace En el arco Santiago Mele Viene Wallace Malahor Del remato Gol Lo empató Con el gol Ahora Como en el truco Pico Pico a pico Para saber Quien va Ahora Por parte De Plaza Colonia Que bien Lo mató Agustín Tal Que bien Lo remató Con una tranquilidad Enorme Lo conoce No tiene No tiene bien Claro La riera Todo el platé De Peñarol Por eso Le tiraron la mochila Y la verdad Que respondió Ahora sí Al aire Al aire De juego Todo dicho Claro Pico a pico Viene Sur Para rematar O es Redin Redin Para rematar Poca carrera También para el jugador De Plaza Colonia En el arco Dabson Se da la orden Por parte De Ariel Fedorosuk Uno a uno Se va a venir El remate Es urno Se va a venir El remate En el arco Dabson Viene el ahorro El remate Golazo Golazo Del jugador De Plaza Colonia Ahora la responsabilidad Va Ezequiel Busquets Bombazo Tan fuerte Como El que pateó El Canario Acá Lo único distinto Es que Dawson No llegó a esa pelota Como si lo había hecho Mele Fuerte Arriba Bombazo Penal muy Pero muy bien ejecutado Por Leandro Sur Le va a pegar Busquets En el arco Mele Otra vez Sale Mele Lo saluda Busquets Tiene un mano a mano Pedro Sur Con el arquero Salta Santiago Mele Mueve sus brazos Hace su show Le va a dar La orden Zimarra Peñarol Plaza Colonia Extiende la definición Del campeonato Viene Busquets Gol 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 De Fergarola Lo empató Busquets Y ahora Tendremos un penal Más Un penal Más Por parte De Plaza Colonia Y no patea Y no patea el Cebolla Y el Cebolla Hasta ahora Y no patea el Aytan Y no patea el Aytan Ahí va Pero el Cebolla Tiene un bordo especial Que no venga A la ejecución Se va a venir Redina Ahora si Es el octavo penal Si no me equivoco Se va a dar la orden En el arco Dabson Insisto Dabson algún día Se convertirá En el héroe Que está con penal Para Peñarol Pinza Lincha Va a venirse Redina Redin Gol Gol De Plaza Colonia Voló bien Dabson No llegó Y ahora el turno Será para Edgar Elizalde No tiene suerte Acá Dabson Otra vez elige bien El Palos Creo que toca la pelota Casi casi Termina de contenerlo Pero otra Bien colocado Y bueno Este Plaza consigue Volver a ponerse en ventaja Si seguimos así Estamos hasta las 12 de la noche Pateando penales Se va a venir ahora Edgar Elizalde En el arco Santiago Mele En el arco Mele Elizalde Se conocen Se va a venir El remate De Elizalde Pronto Gol Le rompió el arco Le rompió el arco Elizalde A Mele Vamos por el noveno penal Que Que definición Peñarol Pero que bien Pateado Pero otro remate Fuerte Y arriba Se corre Riego Si Pero la colgó Muy bien Elizalde Con paso Otra vez fuerte Y ahora la gente De Peñarol Responde De la misma manera Que lo hizo el grupito El grupo de hincha De Plaza Alentando A Mele Y ahora es el aliento Para Dawson Que viene de tocar Una pelota Emparentándose un poco más Con la posibilidad De contener un penal Le va a pegar Nicolás Olivera En el arco Dawson Viene Olivera Gol El remate De Nicolás Olivera Quedó parado Dawson Ahora va Giovanni La pudió en el ángulo Es la verdad A estos muchachos Hay que llevárselo Para la selección De Uruguaya Cuando vengan La definición Por penales No hay ninguno Que lo patee mal Hasta ahora Bueno Salvo Cayeron Que tuvo mala suerte Y Musto Que lo pateó mal Pero los demás Son todos tremendos Goles Le va a pegar Giovanni González Es el noveno penal Simarra Peñarol Plaza Colonia Estira El campeonato uruguayo A dos partidos más Se va a dar la orden Se viene Por parte de Giovanni González En el arco Santiago Mele Va Giovanni Viene El remate Gol Giovanni González Dele a un lado La pelota La pelota al otro Y ahora Va a ir Ceballos Por el penal Número 10 Este es el noveno Claro Van 7 a 7 Sí, sí Se va a venir el noveno Entonces Hay tanto penal Que yo ya perdí la cuenta Le va a pegar Emilio Ceballos En el arco Dabson La mirada de Dabson Sobre Ceballos Habla Fedorosu Con el arquero De Peñarol La gente vive De pie La definición Del campeonato ¿Por qué vino a Peñarol? En el arco Santiago Mele Que corre de palo a palo Salta No sabe cómo hacer Mele Para poner nervioso Aunque sea un instante A Nicolás Gaitán Le pierna a izquierda Va Gaitán Para campeón En el arco Mele Para campeón Viene Gaitán ¡Gol! ¡Gol! Campeón, campeón Peñarol del fútbol uruguayo Peñarol del campeón Del fútbol uruguayo El remate De Nicolás Gaitán Sobre el paro izquierdo Uno sabe más por riablo Que por viejo Y a definición Del argentino Gaitán De Bárbara Peñarol del campeón Del fútbol uruguayo Explota el estadio Centenario Los juegos de artificio Que quieren poner de día La noche del martes Los abrazos Interminables De los jugadores De los hinchas De la riera Con Darío De los jugadores De los jugadores De los jugadores De los jugadores Las luces En las cuatro tribunas Están perdiendo la noche En pichitos de luz Para que sea interminable Y el recuerdo Para todos los tiempos Peñarol es el fútbol Campeón del fútbol uruguayo No sin antes sufrir Vaya Si tuve que sufrir esta noche Ante Plaza Colonia Vaya Si tuve que jugar una larga Y no jugando bien Vaya Si tuvimos una definición Por penales Increíble Peñarol campeón De la temporada 2021 El penal último De Gaitán Festeja El peñarolense En el país Bien rematado Si Bien rematado Con calidad Con clase Suave Lejos del arquero Gaitán abrocha Una campaña De Peñarol Muy buena Para La historia De la riera Para la confirmación De que la riera Consiguió Cambiarle el perfil A una identidad deportiva Los convenció la riera De que era lo que había que hacer De que manera había que apostar Para que el fútbol de Peñarol Fuera competitivo internacionalmente Y para que el fútbol de Peñarol Cortara con la hegemonía Que había tenido el nacional La riera Es tan grande absoluto De este éxito Que alcanza Peñarol Y no me olvido de la columna De la columna que nos sostuvo De Pablo Javier Benguechea En Benguechea En la riera En los jugadores Que se identificaron Con la El libreto Que les demandó Que había que llevar adelante El entrenador Si sostén también De esta campaña Si responsables también De este éxito Que sufrió Peñarol No hay duda Que los últimos partidos No lograba abrocharlos Tampoco Que Plaza Colonia Es un justo Gran rival De la noche de hoy Frente a Peñarol No puede ignorarse Pero Peñarol Fue el equipo Que mejor jugó Peñarol Fue el equipo Que expuso un fútbol diferente Peñarol Fue el equipo Que tuvo a las figuras Del campeonato uruguayo Es innegable Que Gargano Que Agustín Canovio Que Facundo Torres La rompieron Y llevaron a Peñarol Junto al Canario Agustín Álvarez Martínez Y a Giovanni González A tener este éxito Esta gran alegría Y ahora Frenteja a los jugadores Y frenteja al equipo Un equipo Que jugó Un fútbol Fútbol Moderno Fútbol Me va a molestar a mucho Que se diga Fútbol Moderno Si actualizado De dinámica De buena posición De pelota De transiciones veloces De efectividad A la hora De jugar con las combinaciones Y las triangulaciones Por eso Peñarol Por más que no la pasó Del todo bien En el remate Que le costó Abrochar el campeonato Se lleva el título Título señores Que tiene un nombre Para mi gusto El de Mauricio Larriera Y me convenzo De que fue un bendito hechizo Quiero abrazar Festeja a los hinchas De Peñarol En el Estadio Centenario